¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya está, chico! ¡Vamos a ir a bailar! Con mi juguito sabanero y camino de venen Con mi juguito sabanero y camino de venen Si me ven, si me ven, voy camino de venen Si me ven, si me ven, voy camino de venen Mi cerdito mañanero ilumina mi cerdero Mi luterita mañanero ilumina mi cerdero Si me ven, si me ven, voy camino de venen Si me ven, si me ven, voy camino de venen Con mi pianito voy cantando, mi juguito sabanero Con mi pianito voy cantando, mi juguito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de venen Si me ven, si me ven, voy camino de venen Tuki, 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 tuki Apúrate a mi juguito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate a mi juguito que ya vamos a ver a Jesús Con mi juguito sabanero y camino de venen Con mi juguito sabanero y camino de venen Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Cenito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi pianito voy cantando, mi rujito va flotando Con mi pianito voy cantando, mi rujito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi rujito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi rujito vamos a ver a Jesús Con mi rujito sabanero ilumina mi sendero Con mi rujito sabanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi rujito sabanero, mi rujito sabanero Con mi rujito sabanero